A continuación voy a resolver el problema 3-7, que es un ejercicio de energía y potencia. Nos dicen, dado el circuito de la figura, calcular la energía almacenada en la bobina y en los condensadores y la potencia absorbida accedida por las fuentes. El circuito se encuentra en estado estacionario. Tenemos dos fuentes de intensidad, dos fuentes de tensión, que son las cuatro fuentes de valores constantes en el tiempo. Llamaremos a este circuito de corriente continua. Los condensadores los sustituiremos por su equivalente en corriente continua, que es un circuito abierto. Es como si estirásemos del condensador y se nos quedase el circuito abierto, separado. Y por otra parte tenemos una bobina. Su equivalente en corriente continua va a ser, con la regla mnemotécnica, estiramos y se nos queda un cortocircuito. Recapitulamos, circuito abierto en los condensadores y cortocircuito en la bobina. La estrategia va a ser dibujar las referencias de tensión y las corrientes, aplicar el balance de corrientes en los nodos para hallar las corrientes en las ramas que pueda. Y luego, utilizando el balance de tensiones, es decir, por la ley de Kirchhoff de las tensiones, pues también intentar hallar tensiones y corrientes. Cuando tenga todas las tensiones y corrientes, simplemente será multiplicar una por otra, a ver si están en el mismo sentido o en el sentido contrario, y obtener los resultados. Venga, pues vamos a ponernos a ello. Voy a dibujar el circuito. Tenemos cuatro fuentes. Dibujamos aquí cuatro círculos. Vamos a ver si esto no terminamos de poner. Faltaría la resistencia. Hoy no quieren pintar los bolis. La bobina que había aquí la hemos sustituido por su equivalente en corriente continua, que es un cortocircuito. Y aquí había un condensador y otro condensador abajo, que lo sustituimos por su circuito abierto. Bueno, pues a veces también nos viene bien poner nombre a los nudos para explicarme con más propiedad. Voy a llamar a los nudos A, B, C, D y E. Bueno, tenemos ahí ese circuito. La fuente superior izquierda era de 6 amperios. La superior derecha era de 20 voltios, con el término positivo a la derecha. La inferior derecha era de 3 amperios, sentido a izquierda. Y la fuente de 10 voltios en la esquina inferior izquierda. Bueno, pues en la estrategia hemos dicho que es dibujar las referencias de tensión implícitas. Vamos a marcarlas. Tenemos aquí, implícitamente, 20 voltios del positivo a negativo la fuente y 10 voltios de positivo a negativo la fuente. Las tensiones en las fuentes de corriente no las conocemos. Pues, pues, les pongo aquí un nombre. Bien, bien, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la tensión que va del nudo E al nudo A. Y nos faltaría esta otra tensión, que es la tensión que tenemos del nudo D al nudo C. Bueno, la tensión que va del nudo A al nudo B la vamos a denominar tensión UAB. Y la tensión que tenemos del nudo B al nudo C le llamamos UBC. Creo que con esto ya tendríamos todas las referencias de tensión en todos los elementos, menos en la resistencia. En la resistencia la pondremos luego más adelante. Bueno, a continuación voy a intentar aplicar un balance de corrientes en los nudos para ver si puedo sacar alguna corriente. Sé que en esta fuente desde 6 amperios, por lo tanto, recoge por un lado 6 amperios y los bombea sacándolos por el terminal que apunta la flecha, 6 amperios. Los 6 amperios vienen por aquí, no pueden venir por donde había el condensador porque su equivalente es un circuito abierto, por ahí no puede circular la corriente, y bajan por este lado, 6 amperios. Por esta rama no sé qué corriente va a circular, pero bueno, me vengo por aquí abajo y veo que hay una fuente de 3 amperios. Pues esta fuente de 3 amperios recoge 3 amperios, por un lado los bombea y los bombea una tensión, que es la tensión entre el nudo D y el nudo C, y suelta estos 3 amperios en el terminal por donde apunta la flecha. Estos 3 amperios no pueden salir por aquí porque teníamos el condensador, que hemos dicho que su equivalente es un circuito abierto, y continúan por aquí los 3 amperios que suben hacia arriba, 3 amperios, ¿vale? Bueno, pues si aplicamos un balance de corriente aquí o acá, veremos que si, por ejemplo aquí, si tienen que salir 6 amperios y por aquí solo llegan 3, los otros 3 amperios que faltan tienen que venir por aquí, 3 amperios. Si por aquí llegan 6 amperios y solo continúan hacia abajo los 3 amperios, es que los otros 3 amperios que no bajan tienen que ir hacia la izquierda, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos todas las corrientes en todas las ramas, 6 amperios que vienen por aquí, 3 que van hacia la izquierda y otros 3 que van hacia la izquierda pero por abajo. Bien, entonces ya tenemos bastante resuelto. Por ejemplo, podríamos calcular la potencia de esta fuente, porque conocemos la tensión y la intensidad como ambas dos referencias van en el mismo sentido hacia la izquierda, pues calcularíamos la potencia absorbida como el producto de la tensión de los 10 voltios por los 3 amperios y esto nos da 30 vatios, 30 vatios que absorbe esa fuente. Sin embargo, en esta otra fuente solo conozco la intensidad y no la tensión, por lo tanto, ahí lo dejaríamos. Esta fuente de aquí arriba tenemos 6 amperios, 6 amperios que circulan por ella y 20 voltios en sentido contrario. Como están las referencias en sentido contrario, una a derechas y otra a izquierdas, el producto de esos 6 amperios por 20 voltios que son 120 vatios sería la potencia que cede esa fuente. Cede porque cuando multiplico dos referencias que están en sentido contrario, ese producto lleva el apellido de cedido y sin embargo aquí que las referencias tenían el mismo sentido, pues su producto lleva el apellido de absorbida esa potencia. Bueno, podríamos continuar. Vemos que a la resistencia vienen por aquí los 3 amperios. Y yo puedo calcular aquí la tensión que tenemos, porque si esta resistencia que no la he apuntado era de 5 ohmios, voy a poner aquí un pequeño 5 ohmios, la tensión que tenemos en esa misma dirección serían los 3 amperios por 5 ohmios, 3 por 5, 15 voltios. Tenemos tensión e intensidad, entonces la potencia que es el producto de intensidad por tensión, que sale 45 vatios, lleva el apellido de absorbida, porque ambas dos referencias son la misma, van en el mismo sentido, quiero decir, también lo podríamos haber calculado como la potencia absorbida, como el producto de la resistencia, que es 5 ohmios por 3 amperios al cuadrado, o bien como la tensión, que es 15 voltios al cuadrado, partido por 5 ohmios. De cualquiera de las maneras, eso sale 45 vatios, sí o sí. Bueno, ¿qué más podemos saber de aquí? Pues bueno, vamos a hacer un balance de tensiones, y vamos a ir por, vamos a dar un camino, desde el punto A, a ver que no me salga, aquí, sí, vamos, ahí estamos, desde el punto A, dando una vuelta por ahí, y vamos a calcular, las tensiones que tenemos. venimos por aquí, y nos encontramos 20 voltios, en contra, bajamos, y, a continuación, nos encontraríamos 15 voltios a favor. Subimos por aquí, y, tenemos la referencia de tensión, U, E, A, que es desconocida, y ya llegamos al punto de partida, que era el punto A. por tanto, igualamos a cero. Y de aquí, obtenemos que, U, E, A, es igual a, pasando al otro lado, 20 voltios menos 15, 5 voltios, 5 voltios, por tanto, U, E, A, vamos a ponerlo ahí, es 5 voltios. ya conocemos, tensión e intensidad, estas dos referencias van en el mismo sentido, por tanto, al multiplicar 5 voltios, por 6 amperios, que eso dan, 35 por 6, 30, 30 vatios, esa potencia o producto, lleva el apellido de absorbida, porque la tensión y la intensidad, la referencia de tensión e intensidad, van en el mismo sentido. Bien, en, luego, me quedaba, esta otra, esta otra tensión por conocer, cojo, por ejemplo, el punto C, y doy una vuelta, hago un, recorrido cerrado, a ver, ahí, y ya está. Entonces, saliendo de C, me encuentro los 10 voltios a favor, subo por aquí, me encuentro 15 voltios, en sentido contrario al que estoy recorriendo, el camino cerrado, menos 15 voltios, llego hasta el punto D, bajo, y aquí me encontraría la tensión, U, DC, a favor. llego al punto de partida, que es el punto C, igual a cero. De aquí, saco el despejo, UDC, que es igual a 15 menos 10, otra vez 5 voltios. Bueno, pues 5 voltios que ha salido, ¿vale? Apunto aquí, ya, los 5 voltios que he obtenido, y ya tengo tensión e intensidad, esta fuente, esta fuente, que van en el mismo sentido, pues entonces al producto de la referencia de corriente por la referencia de tensión, que son 15 vatios, es una potencia, y como las dos referencias van hacia la izquierda, lleva el apellido de absorbido. Bueno, entonces, ya hemos sacado todas las potencias, si quieren, hacemos un, un balance de potencias, para ver que todo está bien. escribo por un lado, la potencia cedida, por otro lado, la potencia absorbida, y las voy apuntando. A ver cómo lo hago esto. Tengo por un lado, de potencia, de potencia cedida, la de los 120 vatios, también, y nada más. Pues aquí, coloco 120 vatios. Y de potencia absorbida, tenemos la de esta fuente, que eran 30 vatios, la de la resistencia, que eran 45 vatios, la de esta fuente de aquí, que eran 15 vatios, y la de la fuente de tensión, 30. Os apunto aquí, por orden, 30 vatios, los 45 vatios de la resistencia, los 30 vatios de la resistencia, los 30 vatios de esta fuente de aquí, y los 15 vatios que faltaban de aquí. veamos, aquí 120 vatios, aquí, 30 más 45, más 30, más 15, 120 vatios. se cumple que la suma, perdón, la suma, se ve, sí, de potencia cedida, las potencias cedidas, es igual a la suma de las potencias absorbidas. Ahora he vuelto a copiar el circuito, porque ya el anterior lo teníamos demasiado lleno, y he puesto simplemente las tensiones que habíamos obtenido, las corrientes, y nos falta por calcular la energía que almacena la bobina, y los dos condensadores. Conocemos que en la bobina circulan 3 amperios, entonces podemos calcular la energía almacenada en la bobina, como un medio, por la autoinducción de la bobina, que era 2 milihenrios, por la intensidad que circula, que son los 3 amperios al cuadrado. Un medio por 2, se nos queda 1, y nos quedaría al final 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, pues 9 mili julios. Bien, ahora, para calcular la energía en el condensador, necesitamos saber cuál es la tensión que tenemos en cada uno de los condensadores. Tenemos varias opciones. Aquí, aplicar como antes, una ley de Kirchhoff en una trayectoria cerrada, o podemos ir del terminal positivo al terminal negativo, por algún camino que conozcamos todas las tensiones. En este caso, como sabemos las tensiones en todos los elementos, no tenemos problema. Si vamos del positivo al negativo por la derecha, tendríamos que a favor nos encontramos 5 voltios. Por tanto, estos serían más 5 voltios. Si hubiéramos ido por la izquierda, pues nos hubieran salido 15 voltios a favor, y 10 en contra. 15 menos 10, también 5. ¿Que vamos por otra trayectoria? Pues nos saldrá, nos saldrá lo mismo. Por ejemplo, si vamos del más al menos por una trayectoria rara, saliendo por aquí 15 voltios a favor, aquí 5 a favor, que se suman con los 15, tenemos ya 20. Aquí nos encontramos 20 en contra, los 20 a favor, con los 20 en contra, si nos quedamos a 0, bajamos por aquí, tendríamos 5 a favor, con lo cual llegaríamos al, terminal negativo, 5 voltios, también nos saldría. Por el camino que vayamos, siempre nos va a salir la misma tensión. Como ya tenemos la energía en este condensador, que era de 10 microfaradios, ya solo nos tendría a calcular, la energía que tiene almacenada, que es un medio de la capacidad, que son 10 microfaradios, por la tensión que tenemos en sus bornes, que es 5 voltios elevado al cuadrado. 10 entre 2 a 5, y 5 por 5 al cuadrado, que es 25, eso nos sale 125. Como tenía aquí el micro, pues ponemos microjulios. Y nos quedaría calcular la energía en el condensador de arriba. Nos falta calcular la tensión que tenemos aquí, por ejemplo, la dibujo hacia abajo, y me busco un camino para ir del positivo a negativo, por un sitio que tenga todas las tensiones. Si voy por la derecha, saliendo el positivo, me encuentro 20 voltios en contra, y llego aquí al terminal negativo, entonces serían 20 voltios en contra, es decir, menos 20 voltios. ¿Que voy por la derecha? Ahí por la izquierda, pues salgo del positivo, por aquí me encuentro 5 voltios en contra, y aquí otros 15 voltios en contra. Menos 5 menos 15, nos sale también menos 20. Y la energía que tendríamos almacenada en este condensador de 5 microfaradios, serían los 1 medio de 5 microfaradios por la tensión, que es 20 voltios elevado al cuadrado. Y esto es 2,5 multiplicado por 2. por 20 al cuadrado que es 400, al final sale esto, 1.000 microjulios, por lo que es lo mismo, 1 milijulio, justito acá ha habido. ¿Vale? Pues entonces, este problema ya estaría terminado. Hemos calculado todas las tensiones e intensidades, multiplicando tensiones por intensidades. Hemos calculado las potencias, les hemos puesto el apellido de absorbida cuando las dos referencias iban en el mismo sentido y cedida cuando tenían sentidos distintos las tensiones y las intensidades en los elementos. Luego, una vez teníamos todas las tensiones e intensidades, hemos podido calcular las corrientes en las bobinas, las tensiones en los condensadores, y aplicando las fórmulas de la energía almacenada, pues hemos calculado la energía en la bobina y en los dos condensadores. Gracias por su atención.